que tengas el tiempo de poder saludar a la gente de Buenos Días Juárez, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Oye, pues yo muy agradecida, muy contenta de poder tener este enlace con todos ustedes y bueno, pues platicar un poquito de vencer la culpa, estamos muy contentos, así que bueno, pues gracias por el espacio. Oye, no, a ti te digo por este tiempo, para que nos platiques de este personaje de Carmina Gaitán, oye, ¿cómo logras ser una actriz camaleónica y tener, es el objetivo, ¿no? Nos desespera este personaje de cómo es con tu esposo, ¿no? Bueno, que fuera su pareja, que ya no la quiere, pero que es parte de tu personaje en esta telenovela de vencer la culpa. Sí, pues sí, es una mujer mentirosa, fantasista, que le ha robado al esposo, lo ha engañado, bueno, lo ha hecho como ha querido y la verdad es que hay muchísimas personas en el mundo que así son, o sea, que no les importa hacer lo que tengan que hacer con tal de conseguir sus objetivos, lo que ellos quieren y pues este es precisamente el caso de Carmina, ella prefiere que su hijo se sienta mal, esté enfermo, se vea mal, para poder llamar la atención de su esposo y tener a su esposo ahí metido en su casa, ¿no? No lo quiere dejar ir, ella no entiende que ya no la ama, no lo quiere soltar, pero bueno, pues este es el caso de miles de millones de historias en el mundo, o sea, no es algo que se hayan, perdóname, mamá, que se hayan sacado de la manga. Una disculpa, me vine a esconder, pero me encontraron, es el trabajo de actriz y mamá. No te preocupes, a esto, ahí está, estamos viendo precisamente escenas de cuando empezaba la telenovela, de cómo es este personaje y del pobre Pablo, pero bueno, muy bien dirigidos por Benjamín Kahn también. Sí, claro, tenemos a uno de los mejores directores de México dirigiendo escena, además de unos libretos maravillosos, el elenco, ¿qué te puedo decir? O sea, cuatro protagonistas maravillosas, yo de verdad me siento a ver la telenovela como público y me encanta, o sea, disfruto, gozo el trabajo de mis compañeros. Oye, Ingrid, ¿a quién me dice la producción? Adelante, presenta a la bendición, por supuesto, para conocerlo, no hay problema. Oye, es que, es que déjame, déjame les cuento, o sea, realmente es una de las cosas complicadas de este trabajo. Justo hoy Martina está en casa, todavía no entran a clases, yo no me pude ir de vacaciones con ella, entonces justo hoy que no tuve llamado, estamos preparando que los útiles, todo lo que tienen que llevar el material, que es muchísimo, la tuve que llevar a hacer escudos, y bueno, pues así la historia, y yo, ven acá, oye, ven, yo me muero de la pena porque sé que el programa es en vivo. No te preocupes. Y me escondí, pero me encontró. No te preocupes, al menos nos ha pasado a todos cuando hacíamos los enlaces por Zoom, cuando la pandemia estaba a todo lo que da, pues lo importante es que, mira, presenta al hombre ahí. No, 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 además les voy a contar una historia. Venga. Este, yo odio que Martina vea la tele, no, o sea, es algo que no soporto, y casi nunca se la pongo, este, para momentos especiales. Ella siempre se porta increíble, pero se está diciendo, espérame. No hay problema. Ven, vente conmigo, pues, se la quiere y me va, pero ella no quiere. Entonces, ya, mami, nunca me pongo, nunca me pongo la televisión, y hoy dije, le voy a poner una tele porque como nunca se la pongo, le encanta y va a estar calladita y entretenida. ¿Y qué creen? ¿Qué? Tú, es que sí, no, quiso la tele. Muy bien, excelente, nos encantó este enlace natural como debe ser, y pues la invitación por parte de Iris Maris. No, me muere la pena, pero así es, así es la onda de los enlaces. Así es, invítanos para que el público no se pierda esa telenovela, que, bueno, pues ya creo que es la última saga, ¿no? De la serie de los venceres. Ahí está, mira, ¡hola! El broche, el broche, ya son los pelos. ¡Diles, hola! No, no lo puedes agarrar ya. Esto es tu favorita. Bueno, ya, ¡diles, hola! ¡Hola! ¡Diles, soy Martina! Es mi primer enlace en la televisión. Ándale, la exclusiva para nosotros. Oigan, pues no se pierdan, todos los días, 8.30 de la noche, vencer la culpa por las estrellas, la verdad es que es un producto de mucha calidad, hecho con el corazón y con todo el amor. Gracias, Ingrid, también a la pequeña Martina. Feliz regreso a clases. Y nos vemos, 8.30 con vencer la culpa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Y arriba, Juárez. Arriba, Juárez. Gracias.